hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo el rockero muchísimas pero muchísimas gracias hermano por los combates que nos trae a macargo bueno macargo no hemos traído a un vídeo de macargo pero siento que es colipid se va a llevar toda 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 la atención de la gente porque la verdad es un pokémon muy muy usado digo poco usado es muy bueno bueno aquí pues vamos a hacer un cambio agresivo para sacar a medicham medicham contra medicham y pues la verdad medicham va más o menos contra escolipid porque o sea el psíquico si te hace daño súper eficaz no te derrota ojo no te derrota pero si te hace un gran daño y con básicos y todo ahí si ya te derrotaría y todo pero aquí cambiamos obviamente a medicham porque el counter que tenemos del mismo medicham es nuestro escolipid vale aquí psíquico escudamos de muy buena manera nos baja la defensa vamos a lanzarle aquí un nada no lo lanzamos nada escudamos obviamente puede ser otro psíquico puño incremento nos termina por baitear estamos medianamente bien el oponente tenía su propio macargo y aquí lo que vamos a hacer es full puño incremento puño incremento tras puño incremento el oponente tiene que escudar algo ya de una vez por todas porque si se va a ir con sus dos escudos sino porque puño incremento va aumentando el ataque se escudo un puño incremento y vamos a llegar a otro puño incremento es que medicham está rotísimo también les quiero traer un medicham con psicocorte estarían del lujo traerlo al canal terminamos por hacerlo a básicos y escolipid ni rastro de escolipid la verdad siento que se va a llevar la la atención pero bueno aquí me a cargo vamos bien contra contra ese aromatiz pero ese aromatiz tiene rayo carga carga rayo o algo así escudamos esto puede ser un fuerza lunar bueno fuerza lunar estamos bien aquí roca afilada siento que sería mejor que lo llevaran con charmer ese aromatiz pero de todas maneras estamos muy bien aquí derrotamos a ese pokemon y aquí vamos a lanzar el sofoco sí o sí y la misma estrategia de antes vamos a cambiar a nuestro bueno esta vez que cambiamos es colipid vamos es colipid y tiene atrás a un electro recordemos que he visto una infografía que electro ya de decir de hisui ya está va a ser liberado me parece muy muy buena opción la verdad pero bueno vamos a traerlo al canal obviamente chispazo que aguantamos aún el chispazo y vamos a llegar a un tijera x esto me parece muy muy bueno también vamos a cargar esto hasta el excelente si siento que no está dando mucho de qué hablar pero poco a poco vamos viendo todavía ni siquiera vamos la mitad del vídeo gente así que vamos chispazo medichan si está si es medichan es el que está haciendo prácticamente todo ahora pero es que medichan es un crack ya todo lo hemos sabido desde el comienzo todo ya siento que la estrategia es cambiar a medichan para que saquen a su talonfly siento que se sacan a talonfly y scullipid puede ir por el mundo haciendo de las suyas vamos macargo contra medichan un pésimo lead sacamos scullipid y supongo que el oponente no se está yendo me parece muy bueno ya que vamos a lanzar el tijera x veneno x tijera x no tijera x el oponente lo deja pasar hubiésemos lanzado el bomba al lodo pero aquí tenemos que escudar puede ser psíquico puño incremento nos baitea esto es lo malo esto es lo malo que puede baitearnos y y pues nos complicaría muchísimo la verdad a ver vamos claro escudo es tiene que escudar también tiene que escudar esto si escudamos y es puño incremento es fe es puño incremento va a llegar antes al psíquico va a llegar antes al psíquico vamos nosotros ojo ojo al datito que nosotros llegamos antes al tijera x pero quiero ver obviamente se va a escudar y tiene el psíquico en la mano verdad si esto es puño incremento aún aguantamos y lo terminaríamos por hacer a básicos puño hiero nos debilitaría psíquico nos one shotearía de ley aquí lo que vamos a hacer es sacar al propio medichan para farmearlo claro tenemos muchísima energía si sale un talonfly saca su área 2 saca su área 2 tenemos el psíquico en la mano esto estamos muy bien la verdad contra área 2 estamos muy bien porque es súper eficaz no vamos a one shotear lo no lo cuando te amos aquí cambiamos de inmediato a nuestro poderísimo macargo que resiste de manera cuádruple ese plancha y el oponente tenía atrás a su a sus craft y me parece muy bien esto porque tenemos el sofoco sofoco es uno de los mejores ataques tipo fuego lo malo de esos focos que nos vamos a bajar muchísimo pero muchísimo el ataque el ataque nos bajamos muchísimo pero tenemos acá a medichan que te va a aguantar absolutamente todo juego sucio puño incremento un puño incremento para bustearse y el siguiente supongo que va a ser juego sucio aunque nos hubiese lanzado dos juegos sucios no nos hubiese debilitado primer juego sucio ahora está busteado pero vamos a llegar antes si lo derrubamos a básicos y el puño incremento para ese área 2 que ya había gastado su energía contra ese macargo estamos muy bien terminamos por debilitarlo con un básico extra y medichan está dando la talla aquí está que se la saca literalmente vamos macargo contra área 2 eso es un buen lead nos sacan a su electro y tenemos aquí al poderosísimo medichan que pues medichan ya sabemos que es un crack de verdad me sigue sorprendiendo me sigue sorprendiendo muchísimo porque o sea eso es puño incremento como van destrozando esto puede ser hiper rayo tenemos que escudarlo si es chispazo no hay problema porque el siguiente lo vamos a dejar pasar si el hiper rayo si nos hubiese dolido muchísimo casi a rango de farme ojito al dato así que aquí ya estamos a rango solamente de puros básicos tiene que dar tres básicos para otro ataque cargado y vamos a lanzar el psíquico contra ese porque es que quiero poner la miniatura ese medichan quiero ponerlo a medichan pero es colipid se siento que no se ve mucho es colipid y quería poner la miniatura es colipid pero bueno ya se van a dar cuenta que que pokemon vamos a vamos a poner tal vez ponga macargo que no creo que más que ponga macargo aquí estamos muy bien contra contra ese pokemon porque buencito porque estás bien porque estamos bien porque estamos bien a ver ataque cargado que esto sería súper eficaz ojito el dato que el tijera x sería súper eficaz aquí si nos dan su martillazo nos va a one shotear martillazo no nos one shotea pero un robo un básico y eso es malo esto de aquí así se atajo martillazo tenemos que escudarlo no nos vamos a arriesgar el oponente solamente tiene un ataque cargado lanza y nosotros tenemos el roca filada encima se bustea el oponente que grande pero no importa porque nuestro macargo termina por one shotearlo y tenía atrás un área 2 que ya sabemos que un roca filada sería suficiente para debilitarlo aunque nos baje la defensa con un ataque con plancha un básico extra y tenemos el sofoco sofoco en la mano que sería para debilitarlo siento que es colipid tiene que hacer algo interesante en esta partida porque quiero ponerlo de miniatura como les estoy diciendo veamos la última partida a ver si se la saca a ver contra vaip lo estamos medianamente me o sea es neutro también es neutro tanto el el razer relief del oponente ya hemos tenido un vídeo de vaip lo oscuro o tremendo aquí sacamos scullipid y nos sacan a un macargo siento que no va a brillar scullipid no te preocupes scullipid yo te voy a poner de miniatura diga lo que diga yo te voy a poner de miniatura y si hay alguna queja y todo va para iván shadow vale vale aquí terminamos por destrozarlo a básicos tenemos que escudar esto va a ser sofoco si o si en verdad no tumba rocas el oponente lanzó tumba rocas me parece interesantísimo que haya lanzado tumba rocas siendo resistido pero claro también viéndolo por el lado del oponente obviamente tenemos que escudar bajamos la defensa y aquí pues macargo vamos a dejarlo pasar no 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 nos vamos a confiar vamos a escudar este bomba lodo que nos hubiese debilitado y con el siguiente básico tenía un electro de atrás y tenemos el sofoco que ya es gg para nosotros y bueno preciosos si les gustó los combates y si les gustó scullipid que brilló demasiado en este en esta partida pues no se olviden dejar su like suscribirse y comentar los quiero un montón y después de este contraataque un contraataque más por favor 1 2 3 los quiero bye bye y y y y y y y y